A esta hora en TV Chilenos.cl presentamos las noticias, le informamos todos los más medios no comunican, TV Chilenos presente en la noticia para Chile y el mundo. La ilustre Municipalidad de Peumo, le invita a la cuarta Expo Peumo, la fiesta de la palta 2012, sábado 14 y domingo 15 de julio, donde destacamos la participación, los huasos quicheros y el huaso filoveno. Como te querré, que si con el bosque viviera, la vida te la daré. Calla Weichepil, pero mi nombre artístico es Filomeno, después le cuento por qué. Hoy le cuento al tiro mejor. Lo que pasa es que estoy viejo, cansado, así que es Filomeno ahora, así que por eso. Para el sábado 14, danza folclórica Azbulutren, Eugenia Retamales, Los Prendidos de la Cueca, Taller de Danza Streams, el grupo folclórico Municipalidad de Loprado, el grupo Cabalga de las Cabras, el folclorista Lalo Vilches. ¡Vamos a la palma! ¡Arriba, ánimo! ¡Eso es! Y para el día domingo 15 de julio, continúa el gran show artístico con Raíces del Patagual, Temopardo, Las Violetas de Coltauco, Alborada de Temuco, El Semillero de Mostazal, El Humor del Guaso Filomeno, finalista del programa de televisión Coliseo Romano, Espectacular cierre con la música ranchera bailable, con las triunfadoras del Festival del Guaso del Mué, la reina Isabel. No se pierde este gran espectáculo que le tiene preparado Fermín Carreño, alcalde, y su Consejo Municipal de Peumo. Bueno, en el Consejo del día de hoy, martes, 10 de julio, a 10 estamos, ¿no? A 10 de julio. Tuvimos un importante consejo donde se analizaron una serie de temas de interés de la comunidad de San Vicente. El primer tema que se trató fue una resolución de la Contraloría relacionada con la contratación de un funcionario que contrató a la alcaldesa para subirle el suerdo. Es decir, esta persona ganaba con 1.300.000 y ella le subió el suerdo a 2.000.000 de pesos. Entonces nosotros creíamos que el procedimiento que se hizo no era correcto e hicimos la dedicación a la Contraloría y la Contraloría nos dio la razón en el sentido de que el funcionario se puede contratar pero con misiones específicas, no cualquier cosa. Así que va a tener que hacer de nuevo el contrato para que el funcionario trabaje como corresponde o como la ley lo dice. Segundo tema, se analizó el asunto de las fondas, en las bases de las fondas para llamar a licitación los pisos de las fondas para las fiestas patrias de este año. Este año vamos a tener seis días de fondas, seis días, desde el 14 hasta el 19 de septiembre. Así que vamos a tener hartos días para ir a las fondas, los que tengan plata para ir a divertirse, a los que puedan bailar cueco, a tomarse su chichita, un comercio completo, una cava o así lo que quieran comerse porque de ahí hay cocinerías buenas. Bueno, en el fondo las bases se aprobaron. Van a ver... Algunos fronteros van a ser por invitación y otros van a ir al remate. Así que va a haber libertad de elegir ese día los pisos. Los detalles, los fechas, todo el asunto, no tengo aquí la documentación, sino te lo habría dado completo para decir qué día, hasta cuándo hay que retirar las bases y cuándo va a ser el remate en los pisos. Bueno, pero en otro programa te lo voy a dar a conocer. Después de ahí se trató el otro tema importante que fue el mejoramiento de barrio en la comunidad de pueblos de Indio. Un programa de mejoramiento de barrio donde el gobierno regional hace un aporte a San Vicente para que se inviertan 500 millones en mejoramiento de barrio en pueblos de Indio. Esa plata va a ser bien recibida porque ahí van a mejorarse algunos sectores del pueblo de Indio que en realidad merece ese barrio ser mejorado para que los vecinos puedan vivir mejor en su sector. A la noche va a haber una importante reunión en la Escuela Párroco Miguel Bustamante donde los vecinos van a conocer el proyecto y los detalles de en qué consiste el proyecto para empezar la obra que tienen un plazo de tres años. Tres años para ejecutar la obra, es decir, 36 meses. Habían algunos dirigentes vecinales de allá del pueblo de Indio en la cual se informaron y entonces a la noche va a haber reuniones en el pueblo de Indio para definir cuándo empezaría el programa de esto y por qué sector. Después de eso se pasó a analizar el tema del resultado de la prueba del CINCE. Bueno, ahí en la prueba del CINCE se dio un informe detallado de los resultados del CINCE en las distintas escuelas municipalidades de San Vicente donde los resultados puedo decir que fueron regulares, no fueron muy buenos ni muy malos, fueron regulares, pensando yo de que los resultados pueden ser mejor. Yo hice ver de que aquí el resultado del CINCE puede ser mejor porque tenemos profesores capacitados, exalumnos de las escuelas municipalidades buenos, vecinos de la comuna de San Vicente que pueden cooperar para que la calidad, los resultados del CINCE y la PCU mejoren. Y yo creo que todos estos resultados que no han sido buenos para San Vicente yo hice ver de que en otras comunas, más chicas que la nuestra, tienen buenos resultados al prueba del CINCE donde los chicos están mejor preparados para enfrentar estos desafíos y en San Vicente no. Y yo creo que aquí la responsable de todo este asunto es la secretaria de la Corporación María Tena Fundón porque ella es profesora, ella estudió para ser maestra hace un año que es secretaria de la Corporación y no se ha detenido a pensar cómo mejorar el resultado del CINCE. Así que esperamos que después de esta reunión las cosas mejoren porque yo quiero tener un mejor resultado para San Vicente porque creemos que lo merecemos. Y después en puntos varios tratamos algunos temas importantes por ejemplo, adiós, tratamos un tema de donde la comunidad de los mayos arriba, donde los vecinos quieren abrir un camino quieren electrificar el sector, quieren que se les facilite la maquinaria para arrancar unos árboles, emparejar el terreno y creemos que tienen derechos de pedir beneficios porque ellos son parte, son vecinos de la Comunidad de San Vicente y creo que también sus problemas deben de ser escuchados por la autoridad. Bueno, la autoridad dijo que si iba a ir a la comunidad de los mayos a reunirse con ella y se iba a poner de acuerdo cómo empezarían a hacer las cosas de mejoramiento del sector. Ese fue un asunto que se trató. Y lo otro que se trató fue el problema que tuvimos aquí la semana pasada donde una parte de los trabajadores municipales, especialmente los que trabajan en el aseo se los obligó a trabajar los días que lluvió harto, salía a las calles, el agua corriendo en las calles, las veredas con agua y se los obligó a salir a trabajar. Consecuencia de la orden que trabajaban los trabajadores la mayoría de ellos se enfermaron en la cual salió difícil la cosa porque los trabajadores no están acostumbrados y no es costumbre en San Vicente hacer trabajar la gente al intemperie, lloviendo, donde se expulen las enfermedades. Bueno, la alcaldesa escuchó pero no dio ninguna respuesta. Y lo último que se trató fue es que vino el secretario regional del medio ambiente hablar sobre cómo se iba a llevar la campaña del control del medio ambiente y nos fuimos invitados a los concejales. Reclamamos nosotros porque algunos concejales somos marginados de la invitación por la autoridad comunal y son temas tan interesantes porque a nosotros nos interesa que los amicentanos vivan en un ambiente sin peligro de enfermedades para la población. Eso podría ser lo más importante de las cosas que se trataron hoy día en el Consejo Municipal. La escala de cerdo, pollo, vacuno y pavo están más baratas en carne buena mesa. Además tenemos cecina, productos lácteos y longaniza de chillán. Un gran surtido en abarrotes con la cordialidad en la atención. Quiero que cierres los ojos deseo que busques muy dentro de ti tal vez no quieran recuerdos en mí ya se acabó nuestro amor Entreténgase y gane con las máquinas y juegos carne buena mesa le espera en el manzano frente a la plaza y los bomberos atendido por su dueño Richard Díaz En Cardinal Caro 087 Wacarwe usted encuentra toda la ropa americana y europea con la Gina También tenemos cosas nuevas tenemos un suéter acá que es el Nobgy de alemán para ir a la nieve para los que trabajan será muy temprano usted ve el forro térmico solo 7 mil pesos son nuevos tenemos chaleca toda variedad tenemos abrigo chaqueta todo lana todo a 4 y 5 mil pesos según lo que hubo lo que pilla impermeable todo queso cartera variedad de cosas y tenemos la orejera es que es súper importante para el invierno y los choros para los hombres y las mujeres que les avergüenza se los ponen y no se notan eso tenemos también peluchas y eso a 12 kilómetros de la ciudad de San Vicente de Tahuatahua se ubica en el sector norte el oasis en el oasis usted encontrará las más ricas y sabrosas empanaditas de pino sí las calduras están aquí en el oasis todas con carne de vacuno netamente seleccionada el más exquisito pino y las sabrosas hojarascas de ricas tortillas de rescaldo con y sin chicharrones en el oasis pídalas llamando al 66 81 78 empanadas de champiñón queso las tartaletas los pies de limón de naranja una gran gama de tortitas y exquisitos pasteles caseros en el oasis una gran gama de pasteles además degusten los ricos chacareros el lomito mayo así es en el oasis ricos chacareros el lomito mayo en el oasis recuerde el manzano número 5 le esperamos este amor que por ti siento termine yo sé muy bien que hay algo que te hace llorar pero en la lluvia te podrás desalotar porque tan solo ella tu llorar te enteras reírselo que te consolará tu pena llevará muy pronto ven reírselo que sé muy bien que no eres para mí sigo yo mi amor pensando solo en ti aunque sé muy bien que no eres para mí aunque sé contemplo el mar creyendo que tú estás ahí siento que el sol quema toda mi piel esperando que tú vuelvas pronto hasta mi aunque sé aunque sé yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bailar yo soy el Che y los espero aquí en el Manzano 9 donde? donde Rooney? y 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